Bello texto al iniciar esta semana laboral y de estudio. Tenlo presente, que ilumine y que guíe esta semana donde mucha gente se confiesa para empezar de nuevo su vida y celebrar muy bien la Semana Santa. Ten presente este texto bellísimo, Juan 8.1.11. Tiene dos momentos importantes. El primero, Jesús siempre se retiraba al monte a hablar con su Padre Celestial. Eso era vital para Él. Y pasaba las noches enteras hablando con su Padre Celestial. Esa es la primera actitud que es muy importante recuperarla en nuestra vida. Hablar con el Señor. La segunda es un encuentro entre Él, una mujer que la encontraron en adulterio y los fariseos y los escribas que movieron al pueblo para hacer quedar mal a Jesús. A esta mujer hay que coger la piedra. ¿Tú qué dices? Esas palabras maravillosas de Jesús que deben cercenar el alma, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Mujer, nadie fue capaz de tirar una piedra. Pues yo no te condeno. Vete y no peques más. Ese es el llamado que Jesús nos ha hecho a lo largo de este tiempo de cuaresma. Que ojalá concluya con una confesión donde Jesús también dice Yo no te condeno. Vete y en adelante no peques más. Que el Señor te acompañe, te ilumine, te guíe, te bendiga en esta semana. Que te dé la gracia del Espíritu Santo para cambiar de vida y acercarte al sacramento de la reconciliación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por ayudar a Cristovisión con tu oración, con tus aportes, con tus opiniones, con el deseo de que otros compartan estos videos en tus redes sociales. Gracias. 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 Gracias.